Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres nifo, maná, por eso a ti te traje Traje el spray con el deuco y la perco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega, el nepe como velcro Y si salta reclamante, chupeta, jopas el puelco Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres nifo, maná, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres nifo, maná, por eso a ti te traje Yo soy un perro, pero de raza Hoy hay noche de entierro, pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son guasa, guasa No te peines que hoy hay de peluque Soy un nene de los flúes pa' que la compa y se eduque So' poner la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera, no te preocupes Que prendan los flores, muevan los mahones Que estamos haciendo par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se ponen como se supone Que prendan los flores, muevan los mahones Que estamos haciendo par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se ponen como se supone Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón Que la noche se presta, vamos a hacerlo No eres bebecito, tú eres bebecito Tú no eres bebecito, tú eres bebecito Freakitona, dale, freakitona Tú eres bebecito Freakitona, dale, freakitona Tú eres bebecito Freakitona, dale, freakitona Mami, tú eres élite, no teme limites Déjame hacerte lo que amerita y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiero chingar, pero no quiero el abijo Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito una masa Te nota Le gustan los tríos Cuando esté en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chese no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale, dale, escondite No te me ariques Que a ti no me apotees De la canta Let's go Un bellaqueo bien Un bellaqueo Un bellaqueo Un bellaqueo Un bellaqueo 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 La puso a brincar Y en la cama hicimos Bellaqueo 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 Party, 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 party Cuando tú quieras, puesta pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cuartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental, uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajao Dice que está soltera y todavía no se ha dejao Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after party 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 Si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto. Si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevarla a toda. Con VIP, VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen, les pidan, les metí. En un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen, les pidan, les pidan de mí. Me gustan mucho los Gabriela, la Patricia, Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Quintamaría y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiero todavía y las de PR que tú estás son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quien se da a múdeme con todas por la mansión. Chiquilla que me casas, te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Y si me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay podas. Y si me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Y si me pregunto si tengo una, mañana otra. Y si me pregunto si tengo una, mañana otra. La, me, ay, 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 ay. Baila, me goberan, brinda como te chan. Me encaramu arriba de ti, te como que me encuentran. La, ola, soy un plan, claro que soy un plan. No te estás amateando como que soy un bubán. Todos me lo demoran. Y no es de los palotes, haciendo un poco de desviación.